¡En Guardia! ¡Que enseguida empieza Teen Titans Go! ¡Aquí! ¡El Boeing! Llega el nuevo sable de Star Wars. Graba y reproduce tus propios sonidos o elige los de tus personajes favoritos. ¡Nuevo Skinsaber de Star Wars! Atrévete con Conecta 4 Shots. Bota la bola para jugar. Bloquea al contrario. Y sé el primero en Conectar 4. Descubre una nueva forma de jugar con Conecta 4 Shots de Hasbro Gaming. La aventura de la momia. ¡Cuidado! La momia ha despertado y os perseguirá para recuperar todo el tesoro. Serás explorador o la momia. Preparados, la aventura de la momia. Ya están aquí las nuevas figuras con una espectacular función de ataque. Con estos imparables movimientos ninja, la ciudad estará a salvo. ¡Tortrugas Ninja! ¡Slam! ¡Skull! ¡Estela total! Estudio de mechas y ritador. Diseña tu look y sé una chica total. Crea tu estilo, eres especial. Hay tantos colores para combinar. Y mira qué chulo, el ritador tira funciones y ritos a todo color. Estudio de mechas y ritador 3 en 1 de Bizac. ¡Sow Slime! Crea tu propio slime. Vierte el polvo, agua, mezcla y... ¡Con sorpresas! ¡Mega elástico! Brilla la oscuridad y cambia de color. ¡Sow Slime! De Canal Toys. ¡Es la bomba! ¡Qué fácil es crear tu bath bomb! ¡Mezcla polvo con agua, vierte en el malde y deja secar! ¡Qué bien huele! Y añade una sorpresa. ¡Alucina en colores y flipa en olores! ¡Con Bath Bomb Factory! Hace falta sentirte muy cómodo para moverte a tu manera. Por eso el nuevo Dodot Activity es más seco que otros pañales. Y más suave que nunca. Para que cada bebé se mueva como quiera. Nuevo Dodot Activity. Con Blinger qué bonita te verás cuando te mires en tu espejo. Con Blinger diseña todos tus complementos. Con Blinger tus adornos brillarán. Y qué fácil los harás. Con brillantes y diamantes. Con Blinger, Blinger, qué bien lo harás. Con Blinger, Blinger, tú brillarás. Donde vayas, brilla con Blinger. Y es de Bifac. Este mes la revista Boeing viene con un montón de regalos. Un super set de chapas para que lleves al Boeing Fest. El juego de cartas de Boeing. Y dos super sorpresas. Además podrás conocer a los youtubers de moda. Divertirte creando tu propia llavera de burbuja. Y prepararte con Toony y Gamble para la vuelta al cole. Y la revista Boeing mola. Dales luz a tus deseos. Pon agua, purpurina, confeti, polvos mágicos y una sorpresa. Decora el tarro y agita para darle luz. Ilumina tus deseos con el estudio Show Glow de Canal Toys. Show Magic. Jardín mágico. Súper fácil. Vierte el polvo y el agua, planta tu árbol, añade el área en hacer y crea tus propios diseños. ¡Qué brillante lo haces de Slime con sus piedras preciosas y mascotas! ¡Y flipan colores viendo brotar sus flores! ¡Guau! Magic Garden de Canal Toys. Mami Pockets, tu simpática mascota interactiva que tendrás que cuidar. Le encanta que le hagas cosquillas y cantar. ¡Es súper mona! ¿Tienes hambre? Toma tu biberón. Uy, podrás llevarla en el bolsillo siempre contigo. Mami Pockets es tu mascota interactiva de Bizac. ¿Te atreves a entrar en el mundo de Borbitti? Podrás luchar contra las fuerzas del mal con el poder de los elementos. Tantos personajes para coleccionar. De la película Frozen 2 de Disney... ...hacer las cosas bien... ...llegan las nuevas muñecas de Anna y Elsa. Ya puedes cantar con Anna y Elsa de Frozen 2. ¿Serás el que más aguante en Twister? ¿Evitarás que se caiga la torre de Jenga? ¿Consiguirás hacer línea en Conecta 4? Bien, entonces a jugar con tus juegos favoritos de Hasbro Gaming. ¿Hay ganas de pasarlo bien? ¡Genial! Porque empieza Team Titans Go! ¡En point! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!